Simplificaremos. Primero nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? ¿Entre 2? No, porque para esto ambos deben terminar en cifra par. Y 125 no termina en par, ¿verdad? No cumple. Para saber si se puede entre 3 se suman las cifras. Por ejemplo acá, 1 más 2 más 5 es 8. Pero como 8 no se puede dividir entre 3, este número tampoco. Así que basta que falle 1 para que ya no se pueda. Ahora, entre 5 sí se pueden porque para que se pueda dividir entre 5 deben terminar en 0 o en 5. Y sí cumplen, así que entre 5. 150 entre 5 es 30. 125 entre 5 es 25. Todavía se pueden entre 5. Acá arriba entre 5 es 6 y abajo 5. 6 y 5 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Por eso ahí termina. Fin 253. 266. 254. 255. 271. 292.